¿Qué es la idea de debate intelectual? Mirá, en el principio la idea de debate intelectual me gustaría reflexionar sobre la idea de intelectual en sí mismo que a mí me parece que, por un lado, y como alguna vez creo que lo intenta reflexionar gracias a González que la intelectual se reconoce por sus frutos, o sea que no hay una declaración intelectual a priori pero en segundo lugar, y esto un poco, digamos, criticando una posición que es clásica en general entre los intelectuales yo creo que hay una especie de contradicción que no elaborada entre la reivindicación de un lugar de simple ciudadano para opinar pero haciendo valer una serie de títulos previos que habilitan a decir grandes cosas sobre grandes cosas y me parece que, más allá de decir eso, ha sido definitivamente liquidado de derecho ha sido bastante liquidado de hecho que es que, digamos, para intervenir en la discusión política hay que cruzar la vocación de decir grandes cosas sobre grandes cosas con algunos saberes, con algunas tareas con algunos quehaceres que incluyen, digamos, el diálogo con la sociología, con la antropología, con la historia con la política, con los militantes, con la gestión pública y no digo que, digamos, la autodeclaración de intelectuales y quienes lo hacen, a veces no tengan ni estas prácticas muchas veces la tienen, digo, cambió el recorrido de la intelectual y hace que ya no opinen como simple ciudadano y está perfecto, me parece bien me parece que en este contexto, aparte, digamos, entre tantas interlocuciones que tienen los intelectuales está la de la interlocución que tienen con un campo político polarizado y fraccionado que lleva a identificar los análisis con los bandos y me parece que eso, finalmente, le quita visibilidad panorámica y amplia a la situación que se trata de describir, ¿no? porque utilizan el lenguaje de unos actores para interpretar las situaciones en las que están todos incluidos actores, que están como juntos ciegos en los intelectuales y creo que, en buena parte, es porque, digamos, la grieta y la polarización convocan a los intelectuales a hablar muy, muy desde los bandos y yo no sé si logramos sustraer nuestros problemas sobre todo porque las elecciones se constituyen, incluso yo lo veo así a veces en estas elecciones, como un caso de salvación nacional, ¿no? entonces, es muy difícil opinar sin identificarse con las fuerzas en pugna aunque debo decir que, por otro lado, objeto eso, ¿no? lo cual no quiere decir no tener tomas de partido, no tener intereses pero me parece que es necesario como hacer como un paso atrás que no es hacia los descompromisos, sino hacia una visión más amplia a mí me parece que, en primer lugar, digamos, el maquinismo elabora su relato sobre la meritocracia a la luz de al menos dos fuentes una es que ellos mismos se creen, no sé, no, funcionarios, un cuerpo político, ¿no? se cree meritorio en una escala de méritos única y entonces, bueno, llegó a gobernar los que tenían más méritos y proponen que los méritos medidos en esa escala también regulen las asignaciones en la vida social pero también se nutre de otra fuente que es que yo creo que la sociedad argentina antes de la emergencia del macrismo ya estaba reclamando al menos una parte de la sociedad argentina en confrontación con otra parte de la Argentina un discurso meritocrático en el cual, digamos, lo que se recibe sea de acuerdo con lo que se hace tiene que ver con las políticas, por ejemplo la evaluación indignada que tenían algunos ciudadanos cuando veían que como trabajadores esforzados recibían lo mismo que sujetos que estaban en una situación que era desempleo con sujetos que elaboraron contra el kirchnerismo una especie de épica del esfuerzo y de ética del esfuerzo y que entonces, nada debía llegar fácilmente y de última, que sobrevivan los más fuertes ¿no? tanto que, alguna vez siempre me preguntan muy ilustrativo esto que es, que alguien rechazaba la... un nivel de vida homogéneamente y paritariamente logrado en los países nórdicos porque bueno, ahí no había esfuerzo no era tanto una discusión sobre el modelo del país sino también sobre qué deben que ver los sujetos si riesgo o seguridad esa es narrativa de la sociedad, digamos que eran contra los derechos y a favor de los méritos a favor del riesgo también está absorbida el discurso macrista y yo diría, eso no se desactivó en la sociedad es más, buena parte del triunfo de la oposición es un triunfo del antimacrismo pero el antimacrismo es heterogéneo y no necesariamente es un cuestionamiento de esas ideas a favor del mérito y además diría, el propio kirchnerismo es Cristina, que en un discurso clave dice que ese es un problema, ¿no? que el kirchnerismo no había sabido escuchar a las clases medias bajas que se expresaban contra los derechos de los excluidos si eso significaba que esos excluidos ganaban casi lo mismo que esas clases medias bajas entonces yo no diría si... yo no estoy pensando si es un punto a reventir o no sino que me doy cuenta que el propio kirchnerismo incluso en Cristina, digamos, que es una vertiente del Frente Pará de todos, ya está presente eso y a mí me parece que... no se superó esa discusión no importa si hay razón o no si tiene que ser así o no yo digo, la discusión a favor de un régimen meritocrático por más falsa que sea y por más falsa que sea la idea de mérito y de meritocracia por más discutible que sea esa idea que no contempla las condiciones en que compiten los sujetos por ejemplo, que es obvio bueno, eso está en la sociedad todavía y no ha sido desactivado y de alguna manera el futuro gobierno va a tener que dialogar con eso sea para desactivarlo, sea para contenerlo, sea para algunas mismas las relaciones ¿Cuál es el problema de Alberto Fernández? primero, yo creo que Alberto Fernández es un líder político que ha asumido que ahí hay un problema y que entonces no puede pararse o en las clases medias bajas o en los sectores populares y no puede acrecentar las contradicciones entre unos y otros y entonces se expresa más genéricamente y se expresa de manera tal que él mismo permite que a través de su voz y de su curso y de su circulación se expresen voces contradictorias, generando un proceso que para mí no es de compatibilización o negación de las contradicciones sino más bien de agregación y de convivencia de las heterogeneidades incluso las heterogeneidades contradictorias por eso es un proceso de construcción del liderazgo muy complejo, no es un lineal, no es un univosidad y que tiene recursos más complejos que su propia voz segundo que me parece correspondiente todo eso con el hecho de que la verdad es que la estructura social pensando en los grupos ocupacionales pero también en los discursos que constituyen esos grupos y a las relaciones en que se han constituido políticamente esos grupos no son superables esas contradicciones, por lo menos no en el corto plazo y entonces la tarea de la política no es darlas por superadas por decreto sino permitir que eso se exprese y se conduzca de una manera que no choque, que no inviabilice la comunicación política de ese bando me imagino que todo eso va a tener problemas en tercer lugar a la hora de gestionar y a la hora del gobierno porque digamos, gestionar es asignar recursos muy probablemente el gobierno de Alberto Fernández en los primeros tiempos no es más que asignar recursos, es asignar pérdidas y entonces al asignar pérdidas en el contexto de esas confrontaciones todavía no resueltas y en muy difícil resolución se van a incrementar ciertos conflictos pero yo creo que ahí interviene, insisto, por lo menos no es un discurso lo que va a permitir elaborar y poner todo eso en una misma línea de acumulación política sino más bien es un proceso, pero no es un discurso y es un dispositivo político que tiene que ver con cómo funciona o vaya a funcionar la unidad de la oposición la unidad del peronismo y la unidad del peronismo más el antimacrismo va a depender más que un discurso de un dispositivo político y de un proceso político